Buenas noches gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy vamos a reaccionar a una nueva banda es una banda que han escuchado, publiqué un vídeo en tiktok, hubo alguien que comentó diciendo tengo una banda de metalcore, vayan a escucharla y bueno, aquí estamos, la banda se llama For Yet Dir Seen, la canción decir adiós, así que veamos, seguramente vamos a llorar Hoy debo dejarte ir, decir adiós No, no es fácil aceptar que termino Voy a perderte, pero es lo mejor Para poder, para poder lo mejor Es cierto como se derruba todo el interior Desde este solo escombros de lo que construimos juntos los dos Y tus promesas hoy pueden cambiar En lo que estuve, tu destrozado en mi vida, tu desesperado, buscando una salida, y es que intenté, no te debo entender, limpio mi cabeza, contra la parada, no necesitas aferrarte, y al escuchar esto va a ser muy tarde, y al escuchar esto va a ser muy tarde, y al escuchar esto va a ser muy tarde, Hoy, debo dejarte ir y sin adiós, No, no es fácil aceptar que termino, duele perderte, pero es lo mejor, Hoy, debo dejarte ir y sin adiós, Siento como se derruba todo el interior, Fijarte solo descubros de lo que construimos juntos los dos, Y tus promesas hoy mueren como... Y tus promesas hoy mueren como... Y tus promesas hoy mueren como... Ahora me pone a llorar... Ahora me pone a llorar... Ahora me pone a llorar... Díganme a ustedes que les pareció, pueden dejarlo aquí en los comentarios... Casillo Oromen... Ya saben... Yo voy a dejar el enlace a la banda, me ha gustado, voy a ver si tiene más canciones, Voy a escuchar, pero bueno... Nos vemos en un próximo video... ¡Gracias!